Una situación excepcional, pero ya se están observando las vías para solucionarla. Sí, como explicó el director técnico de la Unión Eléctrica, estamos enfrentando esto por las diferentes zonas, enfocado fundamentalmente a crear los microsistemas y dándose servicio eléctrico en cada una de las provincias, siempre y cuando dé el alcance para esta potencia, con la demanda determinada que hay en cada emplazamiento, pero lo fundamental es llegar a las grandes termoeléctricas. Llegar a las grandes termoeléctricas, ya llegamos a Fertun, ya Fertun está en estos momentos en proceso de arranque, es uno de los principales pasos que hemos tenido. Ya también llegamos a la termoeléctrica de Nuevita y vamos a comenzar dentro de breve también el proceso de arranque en esta termoeléctrica y también estamos trabajando en crear los microsistemas que sean fuertes para poder llegar también a la termoeléctrica de Césped y llegar también a la termoeléctrica de Guitera, como explicó el director técnico en estos momentos. Es decir, ya tenemos ya la planta pico de Varadero, hemos llegado en el gas, vamos a arrancar en el gas Varadero y cuando hagamos este sistema ya en la planta pico, en el gas Varadero, vamos a tener una carga importante que podamos llegar a Guitera y comenzar el proceso de arranque en Guitera. La zona más complicada la tenemos ahora, en la zona occidental, tenemos la termoeléctrica de Mariel que bueno, tenemos que revisar, hay los vientos ahí en estos momentos que pasaron y el agua que cayó, tenemos que revisar todos los equipos, mediar todos los equipos, tenemos que calentar la planta, en estos momentos está sin servicio eléctrico, está solamente con emergencia ahí. Esta planta se debe incorporar mañana en algún momento, comenzar después que se hagan todos los trabajos, comenzar el proceso de arranque y también la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte que en el proceso este también de apertura del sistema tuvo un problema con los sellos atmosféricos del condensador de la turbina que se están también reparando. Esta unidad también en el día de mañana, estas dos unidades que están en servicio, en el día de mañana pueden, al final del día de mañana, pueden estar ya disponibles. Como ves, estamos trabajando en todos los frentes, la situación más compleja la tenemos aquí en La Habana. Ya, bueno, Lázaro lo explicó, estamos tratando con la generación móvil. Hemos probado algunos circuitos y se nos han disparado los motores, es decir, que no hemos tenido muchos resultados hasta este momento aquí en La Habana. Es decir, que cada vez que tiramos, es decir, que logramos tener un motor en servicio y logramos conectarlo con la carga, se nos están disparando los circuitos que están. Es decir, que eso evidentemente tenemos que seguir revisando los circuitos para ir concretando y ver si podemos dar generación y empezar a ir cerrando la carga aquí en La Habana paulatinamente. Ministro, eso fue a consecuencia de los fuertes vientos, ¿verdad? Sí, todo parece indicar una situación compleja que se dio en el sistema. Se abrieron tres líneas de 220, se separa el sistema, al separarse el sistema, es decir, se crean dos sistemas, uno en la zona oriental y uno en la zona occidental y se produce un desbalance a partir de las capacidades de generación que teníamos en el occidente y en el oriente, esas capacidades no estaban compensadas y realmente los dos sistemas se abrieron y fueron a cero a partir de ese desbalance tan grande que hubo con la frecuencia en el sistema, en esos dos sistemas que se crearon aislados en ese momento de la apertura del sistema.